Música Salvador, un gusto encontrarte una vez más en este evento por 23º año de SESBI y esta nueva entrega de los premios al auto más seguro del año. ¿Qué te representa a vos en tu calidad de titular de SESBI y también de gerente general de MAFRE este evento? Pues en primer lugar agradeceros y gracias por dedicarnos atención como hacéis todos los años y en mi calidad en el SESBI como presidente es un orgullo y un honor absoluto de poder participar y colaborar en la tarea de una entidad que es el SESBI cuya función principal es ayudar a la promoción y a la incentivación de la seguridad vial y a la seguridad automotriz y en este caso en colaboración interna con todas las compañías socias que somos aseguradoras del SESBI y en colaboración con el sector automotor que año tras año nos demuestra a pesar de las circunstancias y de los entornos más o menos benevolentes en que vivimos cada año y que no nos aburrimos, que trabajan firmemente en la incorporación de equipamiento y de tecnología en pos de esa disminución de la siniestralidad. Marcelo Aielo, gerente general de SESBI Argentina, contanos acerca de esta nueva entrega de los autos más seguros del año. Bueno, es la decimotercera edición, comenzamos en el año 2007 y la verdad que estamos muy satisfechos porque en todos estos años, de hecho lo hemos resaltado, la importancia de la apreciación no solo dentro de la industria del seguro y de la industria automotriz de lo que es la seguridad del vehículo sino también del consumidor. Tuvimos una visión hace 13 años de poder contribuir precisamente a que los vehículos sean más seguros y encontramos que el hecho de premiar a las terminales automotrices que le otorgan mayor seguridad a los vehículos a costos más accesibles para la gente debía ser valorado y bueno, en su momento incluso hasta difícil de explicar por qué cada segmento o por qué se elegía así el premio. Hoy en día el premio está muy consolidado. Chequeamos más de 160 itens de seguridad del vehículo. Eso da un índice que lo relacionamos con el precio del vehículo de entrada de gama al base, lo que hace una distinción total absolutamente objetiva. Es decir, aquí no hay apreciación de nadie, ninguna subjetividad, con lo cual eso también le otorga un valor totalmente distintivo y también esto es muy valorado con la industria y también hoy en día ya está muy consolidado incluso a nivel consumidor. Tenemos muchas consultas por parte de los consumidores. Gustavo, gusto volver a encontrarte acá en este evento año a año. Vos sos uno de los corazones técnicos de esto. Contanos qué es lo que ven en cada uno de estos vehículos que luego es premiado como el auto más seguro en su categoría. Bueno, la idea de este premio es justamente tratar de que los vehículos que tienen menor precio y están más equipados en cuestiones de seguridad sean las ganadoras. O sea, buscamos que a través de este premio la industria de automotriz se esfuerce en esos modelos bases que son los que la gente consume. El 80% de los vehículos que habíamos en la calle son modelos bases. Y bueno, que esos modelos que antiguamente uno los veía como los más desprovistos en cuestiones no solamente de seguridad sino que en otros tipos de equipamiento sean hoy por hoy los modelos de alguna manera que llegan a la gente común. Y bueno, justamente por eso tenemos una distinta gama de vehículos. Hoy también se agrega el auto ecológico, lo cual también es una gran novedad y algo muy positivo, porque pensamos que es un poco el rumbo que va llevando la industria de automotriz de acá al futuro.